En 1858 patente el coco dos un coco mas practico and mas confiable Patente el coco Es la hora de hacer esto como hombres señores No La ciencia es para niñitas Recuperalo destruir el pito No importa tengo otro plan mas hombre hombre Grandes gruesos enormes Con explosiones ruidosas Ocultar Quien intenta tocaros en un sitio o de una forma que os hace sentir incomodos Entonces eso no es bueno Quien dijo que sos malo? Quien tengo unos dibujos animados He visto que su programa tiene una gran necesidad de antigrasa Y estaria dispuesto a pagar mucho dinero para que mi marca brillolín la usara urbambicho No 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 Ahora tu vida esta mas excitante 5 segundos y listo 5 segundos y listo N lease que a mi Exacto алиin ¡Suscríbete al canal!